Solo voy, un poco slow Chico tranquilo, sé quién soy Bueno, bueno, esperanza Lo sé, yeah, yeah Solo voy, un poco slow Chico tranquilo, sé quién soy Muero en la esperanza Lo sé, yeah, yeah Tengo sed y tomo mi fracaso Hay esperanza que muera en tus brazos De mi amor, el que no los alcanzo Sigo tus pasos y los hago descalzos Hola J, no es por obsesión Estoy perdido, dame salvación Yo te amo, es solo aclaración Por si se te olvida, escucha esta canción Solo voy, un poco slow Chico tranquilo, sé quién soy Muero en la esperanza Lo sé, yeah, yeah Solo voy, un poco slow Chico tranquilo, sé quién soy Muero en la esperanza Lo sé, yeah, yeah Muero en la esperanza Yo te amo, el que no los avanzó No es mal de esperanza Lo sé, yeah, yeah Oiren El que no tos tenía Yo te amo,�ת